Hoy una pareja muy especial. Me invitaron a ver cómo quedan los muebles y los artículos de hogar de Ambiente Gourmet y Ambiente Living en su casa. Vamos, los invito. ¡Hola! ¡Alejita! ¿Cómo estás? ¡Hola y bienvenida! Venga, abrazo grupal porque este fue un trabajo en equipo esta casa. ¿Saben qué? Yo vendiendo tanto tiempo productos de hogar y nunca había visitado la casa de una pareja que hubiera decorado todo con productos de Ambiente Gourmet y Ambiente Living. Nosotros, Patti, lo que tratamos de hacer cuando quisimos organizar nuestra casa con los productos de Ambiente Gourmet y Ambiente Living fue no pensar en espacios, que es lo que hace todo el mundo, sino nos sentábamos con Mal y con el arquitecto y dijimos, ¿cuáles son nuestros momentos? ¿Qué pasa cuando nos levantamos de nuestra casa? Vamos directamente a tomar café. Entonces necesitamos un lugar que sea pensado para el café. Entonces vamos a ir a conocer ese espacio. Venga, le muestro. Cierra los ojos. Así, un, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Pero qué es esta sorpresa? Aquí nos sentamos y pasa algo en las mesas y una regla que tenemos en la casa es que donde hay mesa no hay celular. Aquí nos sentamos por la mañana, Malejita se sienta en esta silla o donde ella quiera. Malejita es la única que está cambiando constantemente de silla. Yo sí tengo la mía porque estoy cercano a mi café. Nos sentamos, Malejita es yo, Malejita se lee de su periódico y mis niñas salen del cuarto y se sientan acá. Y aquí planeamos nuestro día. Me encanta este espacio y además esta idea. Los felicito. Gracias. Bueno, sigamos con más momentos.